¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 20, pues con sella Libra Gamer. Sí, el video que... bueno, el título, mejor dicho, y la miniatura que tú estás viendo no es fake, no es falso, no es trucho, no es robo... No sé qué otra palabra más se me puede ocurrir. Pero la cuestión es que es 100% real, porque acá lo vamos a traer acá al canal al señor de JalanDios. Sí, JalanDios, JalanDios, yo te jalo, tú me jalas, nos jalamos. Absolutamente, hoy día el video va a ser todos jalan, chicos, ahí ya está, JalanDios, ya saben el video. En esta ocasión tengo que agradecer a nuestro amigo Daniel Fernández por hacer posible este videazo, ya que sin él no podríamos traer acá a JalanDios al canal. Y obviamente, mejorarlo, que la carta está tremenda. Ya de 99 está una bestialidad en 100, pues la carta, de verdad, le salen alas, le salen todos. Madre mía, una cosa de locos, así que vamos a gastar absolutamente todo lo que tenemos. Miren este equipazo que se mandó nuestro amigo, la verdad que sí que vendió absolutamente todo para poder conseguir a JalanDios, chicos. No, no es broma, de verdad, gastó absolutamente todo, madre mía, de verdad. Todo por un jugador, todo por un jugador, todo por un jugador, pero bueno, lo importante, lo importante es esto, es que obviamente nuestro amigo Jap llegó a canjear absolutamente todo. La verdad que se pasó el FIFA, sí, se pasó el FIFA y bueno, reclamó todo, obviamente, hasta incluso llegó a sacar a JalanDios de 99. Está pensando en venderlo, no, pero las estadísticas que se manda, madre mía, de verdad que hizo una locura total. No, sinceramente, hizo un locurón, un locurón total, chicos. Así que acá tenemos a JalanDios, que con él se va a llevar a cabo el video, pero no, seguramente pensaste que es verdad, no. Tenemos acá lo que viene a ser el señor de Jalan, aquí está la carta, está tremenda en las estadísticas. Además, la bestialidad de este jugador es sorprendente, sí, sinceramente es sorprendente. Ya quisiera yo tener a este Jalan, no sé cuánto vale actualmente en el mercado, velocidad, potencia, madre mía. ¿En el mercado cuánto estará valiendo? No sé, 30 millones, 20 millones, por ahí va a ser la cosa. No sé, si le ponemos acá y ponemos así, quizás salga, ¿no? Quizás salga. JalanDios, pues madre mía, está a 65 millones. 65 millones vale Jalan, chicos. ¡Qué burrada, en serio, qué burrada, eh! ¡Wow, está tremendo! Pero bueno, no importa. Ahí lo tenemos a JalanDios para este video súper épico. Todos los jugadores se fueron a la mismísima miércoles por este jugador. Pero bueno, no importa, no importa. Para hacer más épico el video, vamos a hacer una cosa de locos. Vamos a mejorar el jugador, obviamente. Bueno, pero antes de mejorarlo, vamos a actualizar la plantilla. A ver, ¿cómo es que terminó nuestro amigo Daniel? A ver, vamos a ver. Vamos a poner simplemente mayor GRL. Sí, de acuerdo a eso, pues vamos a ver. Espera y por favor no te sorprendas mucho. Sí, no te sorprendas. 3, 2, 1, cuenta en bronce. No, 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 no es cuenta en bronce. 3, 2, 1. Ahí, Jalan se suma a este tremendo equipazo, chicos. Ahí está, madre mía. 120 de GRL. ¡Wow! 120 con la química en 210. Es lo que ha terminado nuestro amigo. Y Jalan, pues, ahora va a ser totalmente mejorado al 100%. 100% vamos a llevar todo absolutamente. Ponemos esto. Madre mía, creo que faltaba acá un poquito. Bueno, chicos, después de ese mini troleo que nos acabamos de dar, tanto tú como yo, que nos acabamos de sorprender del por qué Jalan no llegaba a 100 y pensabas que te estaba engañando porque hasta el título decía eso, e incluso la miniatura estaba en 100, pero no, 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 no era broma. No era fake, era de verdad. Si no, lo que sucede es que yo como soy un reverendo, pues, no, no sé cuál es la palabra, este... Idiota, tonto, pelotudo, quizás en argentino, gilipollas en español. Este, no sé, este cabrón en México o algo así, o pendejo en Perú. Pero bueno, no importa, ¿eh? Es que este Jalan no lo está usando, pues, claro que no, ¿eh? Por esa razón es que no llegaba hasta GRL 100. Pero ahora sí lo tenemos, ahí está. Ya está posible justamente todo ello. No creo que si bajamos esto... Epa, creo que hasta reducimos, ¿eh? Sí, 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 de verdad. Ahora, reducimos ahí todo. Bueno, 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 le aplicamos ahí para que no se gaste del todo, ¿eh? Venga, venga, aplica. Ahí está, chicos, ahí está. Bueno, no importa, ¿eh? Ahora sí lo podemos llevar hasta GRL 100, este tremendo jugadorazo. Por fin, ¿eh? Por fin, de verdad, yo ya estaba pensando, madre mía, voy a romper el video. Pero bueno, no importa, no importa. Vamos a gastar exactito con las monedas, ¿eh? Exactito con las monedas. Y ahí está Jalan en GRL 100. Bien, ya sabes, todos, absolutamente todos tienen que reventar el botón de 6 likes, suscribirse al canal y activar la campanita si quieres ver más videos como este, así con jugadores ultra chetadísimos en GRL 100, chicos. Así que, pues, ya lo sabes, ¿eh? Venga, confirmamos. Y acá lo tenemos para todos nosotros traído al canal. Jalan, Jalan, sí, GRL 100, chicos. ¡Qué belleza de carta! ¡Miren, miren! ¡Oh, madre mía! ¡Qué hermosura, eh! ¡Qué hermosura! Todo se fue hasta lo más alto. ¡Madre mía! Lo que vale 65 millones. Un jugador, pero bueno, ya está en 100. De verdad, qué locura es esta, ¿eh? Si vemos acá los detalles del jugador, pues, está tremendo. En serio, está tremendo, chicos. Ahí ya está. 129, aceleración, potencia 140, finalización. La velocidad, ¡wow! De verdad, Jalan está una cosa de locos, una cosa de locos. La carta está bellísima, me encanta. Y bueno, pues, ya que tenemos a Jalan, obviamente, tenemos que ver cómo va in the game. Y bueno, chicos, acá estamos y nos toca el primer rival que nos va a dar nuestros putazos. Nos la va a meter hasta el fondo con codo incluido. Si es posible, mete el pie también. Pero bueno, 128 para este debut de Jalan. Jalan, en serio, de verdad, tenías que butar con un 128 y 240 de química. Pero bueno, Jalan ahí, haciendo lo suyo, metiendo los goles. Que para eso es que te traje. Para eso te traje. A ver, a ver, otra vez. A este Werner. ¿Dónde está Jalan? ¿Dónde está Jalan? Allá, creo que ya te vi. Allá está Jalan. Jalan y no te jalo. Bueno, el portero ahí nos dijo que no. A ver, a ver. Ah, Jalan es el recontra rubio. Bueno, ahí, ahí está. Muy bien, 3 a 2. Jalan nuevamente. A ver, Jalan. Jalan, no te jalo. Uy, de verdad, qué potencia. Pero para el tiro de esquina no nos sirve demasiado, eh. A ver, ahí de cabeza. Nadie puede llegar. ¿Quién patea ahí? Tampoco. Y el rival nos está pasando. Encima se nos viene la contra. De cabeza. De cabeza nos la clava, incluso el rival, eh. A ver, a ver, a ver. Golchito con Jalan, por favor. Otra vez ese portero, eh. Su portero está imbatible. Venga, Jalan. A ver, a ver, a cabeza. Tampoco ahí. Virgil le dice que no. Virgil le dice que no, chicos. Ya saben, esta parte del video lo encuentran en sus videos favoritos. Versión Premium, eh. Ahora disfrutan la versión Premium gratis. Así que ahí en esa plataforma versión Premium, tus videos lo encuentran favoritos. Le vas a encontrar esta parte del video donde Seiya está haciendo récord intra. Pues ha usado, sí, ha usado por este rival, chicos. A ver, acá. Ay, madre mía, no la puedo meter. Pero bueno, no importa, eh. A ver, a ver, el último gol. Ahí está. Muy bien, Jalan. Al menos metiste uno que otro gol. Ocho oportunidades geniales para el rival. A nosotros, una. Esto es increíble. Bravo, eh. Bravísimo, eh. Bravísimo, eh. Después de recibir ahí nuestros patadones. Ojo, nos tocó un rival de GRL 119. Venga. Estamos muy parejos. Sinceramente, estamos muy, pero muy parejos. A ver si podemos hacer lo nuestro, eh. Venga, ahí está. La revancha de la revancha contra el otro. Si no podíamos hacer nada. A ver si contra este rival, si podemos hacer algo más. Venga, ahí está. Primer gol. Muy bien. La confianza. Venga, venga, Wichel. Jalan. Madre mía, ahí no cerró. Nos bloqueó totalmente. A ver, ahí. Muy bien. Ahí está Zidane, Zidane. Venga, Jalan. Jalan, dime que sí, dime que sí. Muy bien, Jalan. Esa. A ver, a ver, a ver. Neymar, a votarlo. Nada más Neymar. Que no podemos hacer mucho, eh. No podemos hacer ahí mucho. Venga, 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 venga. Aquí llega, aquí llega. Bueno, ahí está Zidane. Madre mía. De verdad que le paran a Zidane también. Jaile. Le paran a todos, creo, eh. Venga, bótala que estoy perdiendo tiempo. En serio, estoy perdiendo mucho tiempo. A ver, tres a dos. Jalan. Jalan. Potencia. Eso. Muy bien. Potencia. Venga, venga. Timo. Timo. Ahí está. Muy bien. Eso. Tímale al portero. Venga, a ver. Werner. Jalan. Madre mía. Aparece un bazucón ahí, eh. Un recontra bazucón. A ver quién aparece acá. Qué clase de centro fue ese, pero, pero bueno. Gol, chicos. Jalan que se entró, eh. Bueno, increíble. A ver, acá. Werner, Werner. Ahí está. Muy bien, Werner. Eso. Uy, uy, uy. Se nos empiezan a acercar, eh. Se nos empiezan a acercar. Palo. El fucking palo presente en el video, eh. Zidane es el encargado. Bueno, no importa. Ahí, metiendo el golcito. Si metemos este gol, le aseguramos el partido. Si metemos este gol, le aseguramos el partido, chicos. Y ahí está. Jalan tenía que asegurar el partido. No importa si nos metió o no. Y ojo, que arriba le dieron cuatro oportunidades geniales a nosotros, solo tres. Pero igual, ganamos. Se apareció en el enfrentado. También tiene que estar en el cara. A ver, sus caras. ¿Por qué no? Ojo. La formación se parece bastante a la que ahí tengo, eh. De verdad, se parece bastante. Bueno, no importa. Ahí está. Tenemos ahí línea de cuatro. Muy bien. Neymarcito. ¿Pero qué fue eso, chicos? ¿Qué fue eso? Increíble. Venga, venga, venga. A ver. Ay, madre mía. ¿Pero qué estás haciendo? A ver, a ver, a ver. Acá tenemos. Ahí está. Apareció Zidane. A ver si la pasa Haaland. Creo que era para distrar. Pero bueno, ahí está. Zidane, Zidane, Zidane. Y no. Caga el rival con todo, eh. Si se va, si se va, si se va. Ya lo había visto. Ya lo había visto, ya. Ya estaba viendo que desbordaba. Pero bueno, a botarla. Muy bien. Eso. Perfecto. Venga, venga. Que de verdad. Con niños de cuatro. Bueno, bueno, bueno. Haaland te vas. Dime que sí. Dime que sí, Haaland. Vamos en potencia, por favor. Haaland. Ahí estamos, chicos. Golazo ahí de Haaland. Muy, muy, pero muy bien. No sé. Bueno, no he visto su celebración. Pero bueno, ahí está, eh. No sé si el rival me dejó. Dijo, bueno, quiero ver el gol con Haaland. Y ahí está. Ahí está. Pero bueno, si no fue así, de todas formas, gol es gol, chicos. Eso sí, eso sí. Venga, venga, venga. A ver, a ver, a ver. Ahí está Zidane. Aparece otra vez Haaland. Madre mía, de verdad. A ver, a ver, a ver. Acá estamos. Uy, uy, uy. Venga acá Zidane. Zidane, 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 Zidane. Ahí está. Ah, Zidane. Por favor, Zidane. ¿Cómo vas a dar un pase así, eh? ¿Cómo vas a dar un pase tan mal? Vene, Zidane. Por favor, el dios de los pases. Uy, 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 uy. Se nos complica ahí todo, eh. Se complica ahí todo. Bueno, bueno. Muy buena presión. 1 a 0 a favor de nosotros. Pero igual. A ver acá. Zizou, Zizou. Ese Davis. Ese Davis. ¿Cómo jode? En serio. ¿Cómo jode ese Davis? Venga, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Acá presionamos. Para que no se nos pueda ir. Ahí está Ramos. ¿Quién más aparece ahí? Complicado. Ahí está. Muy bien, 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 Ramos. Venga, venga, venga. Ahí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver acá. Dime que sí, dime que te vas. Dime que sí, Zidane. Dime que sí, Zidane. Dime que sí, Zidane. Dime que sí, Zidane. A ver. Este no es Haaland, papá. Este no es Haaland. A ver, ¿quién entra ahí? Madre mía. Eh, pensé que iba a entrar Haaland. Eh, pensé que iba a entrar Haaland. Y eso que el pase le di directo a él. Directo. ¿Dónde está Haaland? ¿Que no te veo? Madre mía, Haaland. Que te vas muy lejos, papá. En serio, que te vas muy lejos. A ver, si llegas ahí. ¿Quién es este? No es Haaland, chicos. No es Haaland. No es Haaland, carnavaro. A ver, aparte de nuevo es a Sisu. Uy, se lo bajaron ahí a Sisu. Pero bueno, falta. Tenemos falta, eh. Tenemos falta. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Por favor, no me hiciste caso. ¿En serio? ¿En serio? Vamos. No me digas que el rival me le empate en la última, eh. No me jodas que el rival me le empate en la última. No me digas que me le empate en la última. En serio, eh. No me digas que me le empate en la última. Te dije que no me dijeras. Te dije que no me dijeras en la última. Te estoy diciendo. No me digas. No me digas. No me digas que me le empate en la última. Y eso es lo que haces. Por favor. Por favor. En la última tenía que ser. En la última. Le estuve cerrando todo. Y en la última me la clava. Increíble, chicos. Increíble, eh. De verdad, estas cosas, madre mía. En la última. En la última me la clavó. ¿Cómo jode esto? ¿Cómo jode? Y bueno, pues nada, chicos. Después de ese tremendo trolleo que EA otra vez nos jodió. O bueno, más que EA, el rival nos cagó. Porque tuvo todo el tiempo. Le estuve parando absolutamente todo. Le bloqueé. Le hice de todo. Y en la última. En la última. Todavía tenía que llegar el fucking puto gol del rival. De todas formas, estuvo muy bueno. Ojalá. No es muy rápido, que digamos. Pero la verdad que tiene una potencia tremenda. Eso sí, eh. Potencia tremenda que se manda ahí, jalancito. Eso sí, eso sí. Pero bueno, chicos. La verdad que el video te haya gustado demasiado. Que lo hayas disfrutado. Si es así, no te olvides regalarme tu grandioso Zeylike. Suscribirte al canal y activar la campanita que no te cuesta nada. Pues nada. Sabes que soy alto cojo. No soy tan bueno. No soy pro player. Así que como puedo perder, también puedo empatar. Por no decir ganar. Ahí está, chicos. Así que pues nada. Conmigo sería hasta un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau.